Buenas, bienvenidos a Warframe. Hoy llegó la actualización y nos llega el Warframe nuevo Daga y muchos os estaréis preguntando cómo conseguirlo. Lo primero, ahora enseñaré, hay que coger una baliza para conseguir los recursos, pero importante también, necesitáis un dojo donde tenga esto que la pantalla, el sepulcro de Daga. Entonces, una vez que el dojo lo tiene creado, nos venimos aquí a activar y aquí podemos crear los planos de todo, del Warframe y de las armas que tiene. Yo le voy a ir dando a sacar los planos de todo. Bueno, antes de darle, vamos a ver lo que nos piden. ¿Ves? Nos piden el nuevo elemento, que es vana espina. Eso lo conseguimos ahora, consiguiendo unas llaves para hacer una visión especial que os pondré ahora. Yo voy sacando los planos y ahora os enseño a dónde hay que ir. Ya lo tendríamos todo. ¿Cómo vais? Si lo tenemos todo. Sí. Pues ahora nos salimos del dojo. Nos vamos a los sindicatos. Y en el sindicato que queráis, yo personalmente coger de velo rojo porque es donde tengo más experiencia, os venís a la ofrenda. Y aquí tenéis la baliza abisal, que es la baliza que no haría falta para ir a la misión especial. La misión especial está aquí. Nos vendríamos al menú de navegación. Está en Ceres. Y es esta, zona abisal. Si no tenéis la baliza, no va a salir. Entonces tenéis que comprar la baliza y entonces se os marca y ya podéis entrar. Si cada vez que queráis entrar, tenéis que comprar una baliza. Así que voy a cambiarme, voy a coger otro warframe y voy a entrar para el que... Vale. Lo primero que tenemos es matar enemigos. Los que pone ahí. Y además... Hay un objeto que tenemos que llevar hacia la meta. Hacia el completar la misión. Entonces, si lo hacemos con gente, con el escuadrón, es mejor porque podamos llevar cuatro. Entonces, nosotros solo podemos llevar uno. Entonces, pues... Lo suyo es eso. Hacerlo por equipo. Lo que pasa es que yo he entrado y aquí... Supongo que no te metes junto con gente ahora mismo. Que hay que venir todos juntos y cada uno pone una baliza, supongo. Pero claro, luego se sumarán... Como veréis ahora cuando lo completáis, te dan seis, me parece. De... El recurso nuevo. Entonces, si venís cuatro, pues a lo mejor dan treinta. Con el mismo... Con lo mismo que habéis gastado en el sindicato. Solo que una baliza conseguís más. Entonces, pues... Eso es una cosa que no he probado. Lo estoy haciendo solo. Mira, tenemos aquí... ¿Ves? Estos son los que tenemos que ayudar. Eso que nos marca... Es donde está el ojero que tenemos que llevar... A completar la misión. Y aquí hay otro de esas azules. Es que lo estoy matando porque hay que eliminarlo todo. Y además... Vaya, a ver si no lo voy a poder. ¿Dónde está este? ¿Dónde? Agachado. No, ahí no. ¿Dónde está por aquí? Está ahí arriba. Mira, aquí lo tenemos. A ver, te vas marcando diferentes... Pero solo... En verdad solo podemos llevar uno. Esto sería para... Si venimos más gente. Así que nosotros vamos a eliminar... A esto. Y vamos a coger el objeto. Y ya está. Una vez que los matemos a todos... Ya está. Eso lo lleva a eso a la meta. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos otro Pero como veis No deja Coger los dos Solo puede llevar uno Así que ya los ha dado Lo suyo y en el escuadrón Cuando pruebe a hacerlo En un escuadrón Pues ya os comentaré Si interesa hacerlo más o no Supongo que sí Esa es la gracia De que al final Con la misma Llave que coja del sindicato Pues pueda Conseguir Más espinas ¿Un engorro? Si malas que he cogido estas negras, me van quitando una pila, para que no me guste. Ya lo tenemos todo, ya nos podemos ir. Pues eso es lo único que hay que hacer. Ahora veréis que nos dan aquí, nos sale lo que nos han dado. Van a espina, es lo que nos hace falta para conseguir las piezas. Pues como veis, es muy fácil. Así que solo tenéis un dojo donde lo podáis construir y farmear este recurso. Que para ello necesitáis las llaves del sindicato. Espero que os haya gustado, que le deis caña y lo farmeáis para conseguirlo lo antes posible. Y haré un vídeo cuando pueda coincidir con algún escuadrón y hacerlo todos juntos a ver que tal. Sin más me despido, un saludo, espero que le deis a la campanita para ver más vídeos. Suscribiros si os ha parecido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!